Este tema que ha generado controversia, el usar al ejército y la marina para cumplir funciones de seguridad pública. Controversia que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsada por el gobierno de Michoacán. Este tema fue tocado por el presidente y por el gobernador aquí en Morelia. El presidente López Obrador justificó su decisión de usar al ejército y a la marina en tareas de seguridad pública. Resaltó que esto ya está establecido en la Constitución y dijo que la participación de las instancias castrenses es fundamental y necesaria. Puso como ejemplo la Policía Federal, que antes ya estaba echada a perder, dijo que estaba muy descompuesta y por eso tiene que estar tomando estas decisiones. En el caso de la controversia en materia de seguridad para que participe el ejército, la marina, las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya está establecido en la Constitución, hay una reforma constitucional y lo considero fundamental, necesario. No se contaba con el apoyo del ejército y de la marina, que son dos instituciones, como aquí lo mencionó el gobernador, fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El gobierno federal sólo podía utilizar la desaparecida Policía Federal, que tenía efectivos 10 mil elementos, sin disciplina, sin profesionalismo, bueno, sin cuarteles y con mucha descomposición.